Técnica para liberar las fosas nasales. Esta técnica no necesitas nada, además, lo puedes hacer en cualquier sitio. Nadie se tiene que dar cuenta. Simplemente es inspirar y expirar por la nariz, ¿vale? Pero la clave es que vas a hacer ruido sonándote por la nariz. Es decir, vas a cerrar la nariz en cada inspiración y expiración para que esa presión del aire haga que se limpie, ¿vale? Lo suyo es que sigas una cadencia de, por ejemplo, tres segundos inspirar, tres segundos expirar, o cuatro segundos inspirar, cuatro segundos expirar. Pero lo importante es eso, que constriñas las fosas para que suene el aire, ¿vale? Sería de esta manera. También puedes hacer una pequeña pausa entre la inspiración y la expiración, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 La técnica la puedes hacer tanto sentado como si vas dándote un paseo por la calle. Nadie la tiene que notar. Y te aconsejo tener un pañuelo siempre cerca para luego sonarte los mocos. ¡Vamos! Espero que te haya gustado este vídeo. Mira la otra técnica de liberar las fosas nasales y los vídeos que tengo sobre las claves de la respiración saludable. Si tienes alguna duda sobre la respiración, sobre rendimiento deportivo y todo lo que afecta a los gases, ¿vale? Pues házmela abajo. Pasa buena tarde. Un saludo. Un saludo. Un saludo.